El Teatro Juan Bravo de Segovia se ha vestido de gala este viernes para acoger la celebración de Los Ángeles Custodios, festividad de la Policía Nacional, ante la presencia de una amplia representación del mundo institucional, político, económico y social de Segovia y provincia. En su discurso, la subdelegación del Gobierno, Pilar Sanz, ha asegurado que podemos decir con firmeza que en este momento estamos ante un descenso de la delincuencia sin precedentes y ha ofrecido datos. La eficacia policial en el esclarecimiento de los delitos en la ciudad de Segovia se sitúa en el 44,7% y las infracciones han caído desde principios de año casi un 7. Por su parte, el comisario Juan Jesús Herranz Lluvero, jefe de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Segovia, también ha señalado la reducción continuada y constante en los últimos ocho años del número total de infracciones penales, entre otros ejemplos de eficacia policial. Provincial de la Policía Nacional de Segovia